Seguimos en Chiapas, pero con otro tema. La caravana migrante recibirá permisos por parte del Instituto Nacional de Migración. Llevan nueve días de ruta. Son al menos 3,856 extranjeros quienes van a comenzar con todos sus procesos este martes. Cheche Torres, corresponsal, tú tienes toda la información. Buenas noches. Un gusto saludarlos desde el sur de Chiapas, aquí en el municipio de Mapastepec, donde la caravana migrante, tras nueve días de haber salido desde Tapachula el pasado 24 de diciembre, ha detenido su caminata, ha descansado y también ha exigido de nueva cuenta al Instituto Nacional de Migración entregue los permisos de libre tránsito y estancia por México. Lo han conseguido por fin, estos migrantes han obtenido ya la atención por parte de las autoridades migratorias mexicanas y mañana, a partir de las 9 de la mañana, comenzarán a ser procesados por el Departamento de Migración para, a continuación, seguir su ruta ya de manera formal en autobuses o en algún otro medio de transporte hacia el centro del país o hacia la frontera norte. Los extranjeros también han conseguido este permiso temporal por un año para poder trabajar aquí en el país, ya que muchos de ellos están buscando también la oportunidad laboral en distintas entidades de la República Mexicana. Han sido nueve días complicados para esta caravana migrante que estuvo exigiendo en distintos municipios, al menos seis por los que pasó esta atención por parte de las autoridades migratorias y también este cese a la retención y opresión por parte del gobierno mexicano y estadounidense, que también estuvo durante una reunión con el gobierno mexicano acordando más medidas preventivas hacia la comunidad migrante. Así que, por fin, la caravana lo logró y ha obtenido estos permisos después de estos nueve días, nueve duros días en que han tenido que lidiar con hambre, sed e intensas caminatas por más de 108 kilómetros aquí, en el sur de Chiapas. Por fin, Cheche, como tú decías, y pues muchas gracias por tu reporte.